Nosotros venimos a impartir una plática de prevención a los niños para quemaduras, prevenir para que ellos identifiquen los riesgos que se encuentran en la casa, no jugar con pirotecnia. Es de vital importancia agradeciendo su presencia. Los niños de inmediato con la plática y la parte del bombero que se presentó generó esa parte de entusiasmo, de motivación en los niños y de prevención que es lo más importante, prevenir para que dentro de la escuela se mejore y dentro de casa se proyecte. La mayoría de nuestras actividades y materiales didácticos son por parte de la Fundación Michu y Mau. Con ellos ya llevamos trabajando más de siete años para la prevención en quemaduras. Nuestro amigo Sparky, él nos ayuda a enseñarle a los niños que si ellos juegan con pirotecnia, todos los animalitos y a él les van a lastimar los oídos.